¡Suscríbete! 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 Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Y ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo ¿Dónde estará mi primavera? No me dejaré de preguntar Onde sé si, del juelco No me dejaré de introduced no me限 leveling Siguicalmente me dejaré de preguntar ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Ese amor que me anima, que me ayuda y me abriga Que me toma del brazo si ve que pierdo el paso Que me escucha en silencio cuando le quiero hablar Y confía en mí tanto, que no sabe dudar Que lucha cada día con este mundo duro Por calmar mi presente y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo Y me lleva con él como segunda piel ¿Quién es? Es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer Los metales de un dolor como tiene que ser Que vibra con mis cosas como si fueran suyas Y no deja que nada ni nadie las destruya Y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos Y aleja mis temores y me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo Y que dice lo nuestro no lo tuyo y lo mío Y me acusa que el tiempo ya se queda en mi piel Y me ama con las fuerzas de la primera vez Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero Es mi amigo del alma, mi mejor compañero Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer Dos unidades de un dolor como tiene que ser Ese amor que me acepta sin quererme cambiar Y anda siempre inventando como hacerme cantar Ese amor que no invade mis jardines secretos Y me da mi amor y yo soy su mujer Y me da mi lugar con ternura y respeto Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero Es mi amigo del alma, es mi mejor compañero Es mi amor, es mi amor, es mi amor, es mi amor Y yo soy su mujer, dos unidades de un dolor como tiene que ser Gracias. Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero solo mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo solo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma, mío, mío. Solo mío, mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío, 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 quiero tu amor solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte, mío, mío, quiero tu amor solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte, mío, mío. Mío, sin dejar ningún momento de sentirte solo mío, mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo, mío, del instante más sublime al contacto más perfecto, mío, 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 en la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío, 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 quiero tu amor solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva jamás conquistarte, mío, 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 quiero tu amor solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte, mío, 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 quiero tu amor solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte, Aplausos 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 ¿Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé? No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida y no te dejo escapar Pensé en mi ausencia de otros labios, él puede beber Pero sé que mi nombre es un pecho grabado de gel Y seré lo que quieras si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida y no te dejo escapar No, 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 esta vez ya me lo pensé Puedes lo mejor, no te dejo escapar Ya no No te vas de mí, ya no No te vas de mí, ya no No, esta vez ya me lo pensé Puede conmigo, no te dejo escapar Mi amor Gracias, ¿cómo están? Hola Río Gallegos, estoy realmente fascinada, emocionada Es imposible realmente contener el aliento de ver cómo ese cariño no muere He venido ya en tres ocasiones y siguen queriéndome de la misma forma y me emociona Y les agradezco infinitamente, de veras Ustedes en mi corazón siempre, y agradecer a Dios por estar aquí Agradecerles a ustedes por estar también conmigo en esta noche Y quiero cantarles una canción de una experiencia que todos en algún minuto hemos vivido Vamos a vivir, lamentablemente Pero es una canción que también nos enseña a valorar la vida Y darle la importancia de lo que significa decir te quiero, te amo en esta vida Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Que no le pude perdonar Me miró Sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa Era un adiós Se me fue Sin avisar No le pude Me acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural Se me fue tan natural Como el río al mar sepa Se me fue tan natural 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 Como el río al mar sepa Se me fue tan natural Se me fue tan natural Que ya no está, lo que es peor, no volverá. Gracias, gracias. Quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando. Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas, eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando. Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas, eres todo para mí. Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí. Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí. Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando. Eres un loco y me gustas, eres tan sabio y me gustas, eres todo para mí. Yo quisiera decirles los quiero y quiero decirlo cantando. Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí. Eres, eres, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí. Eres, eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí. Eres, 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 eres mi mundo pequeño, eres todo para mí. Eres, es mi tendencia por mis hijos, eres todo para mí. ¡Qué lindos! ¡Gracias! Justo, mi orgullo, tu deber es ignorarme y de quedarte callada No te he robado nada, ni delincuente, ni tu despojada Hace tiempo ya se en un corto, se en un culto Era una guerra incensante y un maldito, ingrato amor De vivir No te he robado nada, no me gustó que adoro Todo comentario, el amor es una flor de negociario Hace tiempo no se amaban, ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y mi ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo en uno No te he robado nada, nada, nada No te he robado nada, cuando yo le conocí Traía una historia que él quería desechar de su memoria Que hoy te sientes ofendida, que hoy te sientes ofendida Ya ni de bromas se hablaban, ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y mi ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo en uno No te he robado nada, nada, nada Nada de nada, nada Nada de nada No te he robado nada, 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 nada No te he robado nada Nada de nada Te amar ahora Es imposible Ya sé Ella temó otro amor Y yo No tengo nada Me siento triste Al llegar a noche amor Ahora sé que fue Que es lo que Me expecté Inevitablemente Soy un pequeño Dio Que se perdió Se amar Mi corazón Me fez tanto dano Você me enseñó a te amar Y ahora no sé Que es que sé Ay amor Ay amor Porque me doy tanto Ay amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es nada Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Ya lo ven Aprenderé Aprenderé a vivir Así Y silenciosamente Levantaré 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 El amor Ay amor Ay amor Ay amor Rcz Recuérdame Mi corazón Ay corazón, me hiciste tanto daño Ay amor y amor, de vida eres tanto Ay amor, ay amor, recuérdame Mi corazón, mi corazón Y esta parte de la canción es porque me gusta Oh, sí, qué maravilloso encontrarte de pronto En esta fiesta que me gusta tanto Cantando solamente ay amor Ay amor Muchísimas gracias Qué lindos que son Gracias por ese cariño, los amo Me encanta verlos, me encanta sentirlos Y por supuesto, recordar junto a ustedes Tantas canciones que se hicieron éxito Gracias a ustedes Y quiero además ¡Gracias! Los amo, los amo de corazón Gracias por todo esto Y les decía que Que quiero cantarles también una canción nueva Que compuse Pensando en aquellas mujeres Que no se sienten valoradas en una relación de pareja ¡Ay! ¿Hay muchas? A ver, chicas Levanten la mano a las que no se sienten valoradas ¡Guau! Bueno Los varones tienen que respetarlas Quererlas, tratarlas como una flor delicada Nosotros también Nosotros también tenemos que ser cariñosas con ellos Pero la verdad Es que cuando esa mujer se siente Que no ha sido valorada en una relación A veces tiene que tomar la decisión Y decirle, bueno No me cuidaste, me perdiste ¿Viste? Ya es tarde ¿Quieres que te ame de nuevo? No puedo Llegas diez mil besos tarde Lo siento Descuidaste mi cariño Y ahora vas Y lo intentas rescatar Cuando hueles que hay alguien más Vienes pidiendo me guerra Contigo Llevo en tus ojos a un hombre perdido Te pensaste que soy de tu propiedad Que en el colmón Que en el colmón el valor A estas horas me vienes a amar Y ahí te tengo Y ahí te tengo Rogándome que volvamos Que me sabes Que estoy en otros brazos Apareces Como un hombre amenazado No como un enamorado Si tú en la vida cuidaste de mí Quieres besarme tu espera Sentado Ahí no más Que ya no están a tu alcance Mis labios Y ahora márchate Que no voy a seguir Nada de esto es para ti No tuviste Pero se acabó Y ahí te tengo Rogándome que volvamos Que no sabes Que ahora estoy En otros brazos Apareces Como un hombre amenazado No como un enamorado Pues tú en la vida cuidaste de mí Y ahí me tienes Tú ya no marcas el paso Tus paredes De mí De mí El hombre que yo amo Tiene algo de mí La sonrisa Tiene la palabra de mil hombres Juntos Y es mi loco amante Salir de mi bien El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo El guerrero Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toman sus brazos Pero si no olvido Si no olvido todo El estimo en vivo Es mi propio sol Entre las líneas Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuelo siempre lejos Pero vuelvo al mito El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo no quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños No entiende rencores No entiende rencores No entiende rencores El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuelo siempre lejos Vuelo siempre lejos Pero vuelvo al mito Pero vuelvo al mito El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo no entiende rencores Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Y lo olvido todo Y lo olvido todo Y lo olvido todo Quiero que cantemos Esta canción juntos Que nos unamos En la música En el amor Si quieren pueden Prender sus celulares Para que se vea Un mar de lucecitas Preciosas Ya que el domingo Ganamos Es intuitivamente Que has llegado lejos Definitivamente Nada que decir Te adhieres a mi vida Entre tierra y cielo En esta aventura Me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña Cuando estás aquí Es intuitivamente Que te llevo dentro Es intuitivamente Que has llegado a mi Contigo me divierten Todos los excesos Se alejan mis dudas Y ven solos miedos Y cada deseo Se traduce en ti Porque la fuerza Del amor es tú Porque la fuerza Del amor es grande Porque la fuerza Que nos da el unirnos Hace que todo Sea más importante Porque la fuerza Del amor da vida Porque la fuerza Del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Indiscutiblemente Indiscutiblemente Como puede el tiempo Indiscutiblemente Nada es porque sí Qué lindo se ven Encuentro mis razones Entre tus misterios Leanto la magia De este sentimiento Y cada deseo Se traduce en ti Porque la fuerza Del amor es tú Porque la fuerza Del amor es grande Porque la fuerza Que nos da el unirnos Hace que todo Sea más importante Porque la fuerza Del amor da vida Porque la fuerza Del amor es ilusión La fuerza del amor Es la fuerza Del amor Porque la fuerza Del amor es tú Porque la fuerza Del amor es grande Porque la fuerza Que nos da el unirnos Hace que todo Que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza Del amor es la vida Porque la fuerza Del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo El amor es dulce Duende, invisible Que desplende la magia Entre tu brillo El amor vence Todo, imposible, todo Fernando Daza Se vienen cursos ¿Por qué la fuerza del amor es tu amor? ¿Por qué la fuerza del amor es grande? ¿Por qué la fuerza que nos da unimos Hace que todo sea más importante? ¿Por qué la fuerza del amor es la vida? ¿Por qué la fuerza del amor es ilusión? ¿Por qué la fuerza del amor es tu amor? ¿Por qué la fuerza del amor es grande? ¿Por qué la fuerza que nos da unimos Hace que todo sea más importante? ¿Por qué la fuerza del amor es tu amor? ¿Por qué la fuerza del amor es ilusión? 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 Cuando hay una relación de pareja Es importante que ambos luchen por esa relación Porque de lo contrario Ellos o nosotras Nos inventamos un hombro secreto Entre el amor y el desamor Se me ocurrió Se me ocurrió Que entre los dos Falta facita Tal vez un color Faltabas tú Faltaba yo Y me inventé Y me inventé Un ideal Alguien en quien Poder soñar Y desde entonces He sido infiel Solo en mi mente Solo en mi mente No en mi piel Un hombre secreto Un sopro de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en ti ¿Cómo se puede amar así? Él duerme ya entre tú y yo Entre el deseo Entre el deseo Y lo que soy Entre mis sueños Y lo que tengo Entre el amor Y el desamor Entre el amor Un hombre secreto Un sopro de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escala de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en ti ¿Cómo se puede amar a un hombre? Secretos, hombros, ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escala de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en ti ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede amar así? ¡Gracias! 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 Si estás en todas mis cosas Y solo contigo Me siento feliz Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia de todos los tiempos Nunca podrá alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Te extraño Te extraño Te sueño Te esperbo No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te extraño Te sueño Te sueño Te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte? Amor, amor No quiero perderte Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? Cómo no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente en mis sueños Y en mi corazón Y la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los cabidos que no he caminado Ni nada Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Cómo no voy a adorarte Amor, amor, no quiero perderte Cómo no voy a quererlo Cómo no voy a adorarte Te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu cantidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer En el bracero En el bracero Te pareces tanto a él Cuanto me amaban Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuanto en su alma Solo existía yo Y me era fiel Te pareces tanto a él Te pareces tanto a él Y a su consuelo Porque creo que algún día Te llegaría a querer Pero mientras voy a mandar su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu cantidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer Vamos Te pareces tanto a él Solo existía yo Y me era fiel Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegará a querer Pero mientras voy a mandar su recuerdo Yo sé que a ti también Te perderé Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuanto en su alma Yo sé que a ti también También te perderé Muchísimas gracias Muchas gracias Quiero brindar un aplauso muy grande Para todos mis músicos maravillosos Cada uno de ellos Fuerte el aplauso Dirigido por mi director musical Cristóbal Platt Créanme que esta noche Ha sido increíble Para mí Para todos nosotros también Y espero que ustedes también Lo hayan disfrutado Tanto como yo La próxima canción Que quiero cantarles Es un poquito peligrosa Vamos a ver Quién se identifica con eso Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos ¿Qué pasa ahí? Eso pasa Eso pasa Estar contigo Existe un poco Existe algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Que no es de amigos Es cerrado Cuando hablamos Cuando hablamos los dos Es que mando miradas Es que pensamos Que la gente está ciega Y al fin Y al fin La engañamos Huele a felito Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Contigo nada está más Porque huele a felito El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso Enfersionada Que ya nos pueda detener Huele a felito Este deseo Que se esconde en la miranda El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud albarotada Con el hambre retrasada Huele a felito Huele a felito El fuego atroz El fuego atroz El fuego atroz El fuego atroz De una pasión desesperada De una pasión desesperada Esa inquietud albarotada Con el hambre retrasada Huele a felito Huele a felito Huele a felita Huo Oh, oh, oh Los amo Siempre en mi corazón Gracias gallegos Cantamos juntos Yo no sé qué sé Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Mi cerebro, mi vida Todavía no quiero Todavía no quiero Esta situación De verte tan dura, escondidas Me dañé sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuando te amo Te amo Te amo Te llego Debes entender Que ya no seguiré Mitiendo en esta situación Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y no olvidaré Y no olvidaré Que me perdía en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando 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 Que tú estarás a mi lado Por siempre Soñando Soñando Y así yo vivo mi vida Soñando Y así yo vivo mi vida Soñando 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 Por siempre a mi lado No se vayas sin saber Cuando nos damos ¿Cuánto nos amó? ¡Te amo, gallego! ¡Te amo, gallego! ¡Río Gallegos, 137 aniversario! ¡Qué maravilloso coro con estas hermosas melodías que nos ha regalado Miriam Hernández! Querida ciudad capital, estamos felices, emocionados con esta enorme actuación de esta artista internacional que nos ha entregado sus canciones, sus melodías, su corazón a esta querida Patagonia y a este querido Río Gallegos. Querida ciudad, en este 137 aniversario nos merecíamos esta enorme fiesta popular. Por eso, por eso queremos invitar a nuestro intendente, Pablo Grasso, a nuestra cantante que está con nosotros, Miriam. Le queremos hacer ese reconocimiento a esta querida artista nuestra porque se lo merece agradeciéndole que esté con nosotros. Y aquí lo tenemos a Pablo con la camiseta puesta, miren, con el buzo. Un fuerte aplauso para esta persona que también ha trabajado tanto en todo este tiempo para hacer posible esta gran fiesta multitudinaria. Miriam, querida, muchas gracias, nuestro intendente, te hace entrega de este símbolo, de nuestra, muchas gracias, ese pingüino del sur. Es este cariño de la gente, Miriam, es el afecto. ¿Alguna, una imagen? Sí, perdón, Pablo. Acá, dos segunditos, nomás voy a decirte que la gente acá te quiere mucho, sos una artista internacional, muy querida por todos. Es un gusto que hayas recorrido el mundo y que hoy estés en esta ciudad engrandeciendo este festival. Así que el cariño de la ciudad de Río Gallegos para vos. Muchas gracias. Gracias por haber venido a brindar tanto amor a esta linda ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Gracias a ustedes. Pablo, hacemos una imagen. Me lo guardan. Si les parece una imagen ahí con el público de fondo. Levantemos la mano, Río Gallegos. ¡Prendan las escritas para que se estamos viendo todos en la foto! Ahí está, levantemos la mano. Sí, señor. Que se lleve esta imagen nuestra querida artista Miriam. Muchas gracias. Que se ha entregado por entero en este escenario. ¡Qué lindos que son! Y que, por supuesto, gracias por esta presencia y gracias también por estas hermosas melodías. Señoras y señores, en este escenario, Miriam Hernández. Muchísimas gracias. ¡Qué lindos que son! Yo quiero desearles lo mejor. El domingo Todos Somos Argentina. Latinoamérica unida porque tenemos que ganar y estoy confiada en Dios, de veras. Y bueno, mi regalito, porque cerramos esta noche, al menos nosotros, es nuestro último show de este año. Y lo cerramos aquí justo en Río Gallegos. Así que es una noche maravillosa. Y quiero hacerles un regalo porque hace poquito saqué un álbum de Navidad. Y una de sus canciones ya llegó y pasó el millón de views en YouTube. Se llama Nuestra canción de Navidad. Y eso con todo mi amor y todo mi cariño para ustedes. Navidad de nuevo ha llegado. Si te tengo a mi lado, ya tengo lo que quiero. Llega felicidad, llega la Navidad. Vamos a cantar nuestra canción de Navidad. Mil acordes suenan en mi corazón de Navidad. Es un tiempo lleno de sorpresas que toquen las camaradas. Vamos a cantar nuestra canción de Navidad. Corrando las figuras en el árbol. Mirando caer la nieve por la ventana. Siento que todo es posible. Si juntos tú y yo estamos, hablamos la realidad. Llega la Navidad. Vamos a cantar nuestra canción de Navidad. Mil acordes suenan en mi corazón de Navidad. Es un tiempo lleno de sorpresas que toquen las campanas. Que la música nos haga soñar. Vamos a cantar nuestra canción de Navidad. Que las gotas bailen en mi corazón de Navidad. Acudiremos juntos nuestro sueño tomados de las manos. Vamos a cantar nuestra canción. Vamos a cantar nuestra canción de Navidad. Que las gotas bailen en Navidad. Mil acordes suenan en mi corazón de Navidad. Juntos nuestro sueño de muy bien. Juntos nuestro sueño tomados de las manos. Que la música nos haga soñar. Juntos nuestro sueño tomados de las manos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.